Diccionario. Arroba diccionario. Ráfaga. Corriente de aire o viento fuerte y repentina, que se presenta de manera brusca y de corta duración. Las ráfagas suelen aparecer en situaciones meteorológicas de inestabilidad atmosférica, provocando movimientos rápidos y momentáneos en el aire. Este término también puede extenderse para describir cualquier cosa que ocurra de forma rápida e intensa pero breve, como una ráfaga de disparos o una ráfaga de luz. La naturaleza súbita de una ráfaga destaca por su intensidad en comparación con la duración limitada del fenómeno.